Hoy damos un paso más y lo que espero es que el Gobierno de España siga apostando con la misma intensidad que lo hizo el Gobierno de Zapatero para mantener los ritmos de ejecución de la ley griega vasca. Porque en algo estamos todos de acuerdo y es que este es un proyecto estratégico para Euskadi, para España y para Europa. Euskadi